Este municipio se ha ganado la sede, y yo ratifico esa palabra, se ha ganado la sede por estas celebraciones, no solamente del acto, sino también de muchas actividades que hay colaterales al acto. Estará ocurriendo el día 28 a las 7 de la mañana, también en un lugar que no es por casualidad, sino también que el Consejo Popular Pedro Díaz Cuello se ha ganado ser la sede de este acto, en este caso dentro de los Consejos Populares del municipio, por su resultado, por su labor diaria, por su apoyo, las tareas que siempre se convocan, y bueno, ahí estaremos ese día celebrando por todo lo alto el 65 aniversario del triunfo de la revolución.